Bienvenidos a la información de ARCET, transformación de datos de observación en la tierra en conjuntos de datos de infraestructura de edificios para la modelización del riesgo de desastres. Me llamo Juan Martínez y soy asistente de investigación senior del Centro para la Red de Información sobre Ciencias de la Tierra aquí en la ciudad de Nueva York o también se llama SEASON y es un placer dar la bienvenida a la segunda parte de esta serie de dos seminarios web. ¿Por qué es importante la evaluación del riesgo climático? Incluso con una reducción drástica de las emisiones de carbono, los impactos al corto y mediano plazo son inevitables. Los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y difíciles de gestionar y los efectos del cambio climático en las infraestructuras humanas no se conocen bien y varían drásticamente según el lugar. Comprender estos riesgos del cambio climático específico de cada comunidad es fundamental para evaluar las estrategias de adaptación. Entonces durante la próxima semana habrá tres partes de dos horas que incluirán presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas. Todos los materiales y grabaciones de cada sesión serán disponibles en la página de web de la formación. La parte dos se centra en que se llama Development of Site Specific Exposure Data. Bueno, como les dije es un placer estar hoy aquí hablar con ustedes sobre en primer lugar, trabajar con datos, crear huellas con infraestructura, vamos a hablar un poquito de conjunto de datos para mejorar con un... Bueno, como les informé vamos hoy a esta sesión se trata de transformar datos de observación de la tierra, usualmente satelitales, con conjuntos de datos de infraestructura construidas, usualmente se construyen en la tierra y esos tipos de fondos de datos se usan para modelación de riesgos de desastres. Entonces con esa información se desarrolló un conjunto de datos de exposición de nivel de edificios que se llama HASS-US para todo el país de Estados Unidos. Los objetivos de esta lesión primero es para que los participantes desarrollen la capacidad para comprender las técnicas de atribuir los datos de infraestructura, para identificar problemas de la transferencia de atributos debido a cuestiones de ubicación espacial, seleccionar estrategias para transferir esos atributos que se cogieron en la tierra y aplicarlos a información geoespacial, después identificar fuentes comunes de datos de infraestructura y huella de edificios. Entonces en el 2012 en el estado de Nueva York y en la área metropolitana de Nueva York nos sacudió una super tormenta Sandy y eso fue una tormenta grande como un huracán que nos azotó. Después de la tormenta como se vio que la ciudad no está muy preparada para soportar esos tipos de impactos climáticos se dio tres preguntas que son estamos preparados que podríamos hacer en la manera diferente y que datos se necesitan para la próxima tormenta. Con estas tres preguntas se desarrolló la evaluación de riesgo que requiere más que la ubicación y la población de esos edificios. Entonces como el conocimiento previo se dio a conocer los sistemas de información geográficos o CIGs y se emitieron consultas espaciales y cómo poner los atributos. Entonces en los sistemas CIG tenemos tres tipos de vectoriales que vemos en la derecha, los puntos, las líneas y los polínicos. La superversión espacial permite combinar capas diferentes al computar relaciones geométricas. Entonces con esa información de polígonos y de puntos podemos empezar a hacer calculaciones de áreas por ejemplo y podemos empezar a añadir atributos a estos puntos o a esos polígonos que están puestos. En un sistema espacial. Entonces en nuestro análisis de impacto de disinunaciones utilizamos Hasus o en realidad el algoritmo de Hasus es una extensión del software de CIG. Y eso nos permite realizar análisis de impactos para múltiples peligros y en ese proyecto hicimos un análisis de impacto de las inundaciones. Entonces para hacer este análisis tuvimos que usar diferentes fondos de informaciones. Primero que todo empezamos con información sobre el valor de la tierra o el valor de los edificios presentes. También sacamos información sobre clase de ocupación, si alguien vive ahí, si es residencial, si es más comercial, industrial, para poder clasificar el tipo de edificio y basar el impacto basado en esa clase de ocupación. También usamos la evasión de inundación del suelo, más específicamente se usó el punto de entrada más bajo del agua porque en este caso estamos hablando sobre la inundación. Entonces la clave para hoy era ver cómo compilarnos esta base de datos y encontrar las huellas de edificios a nivel estatal. Como les expliqué, estamos hablando sobre la tormenta Sandy. Entonces el estado de Nueva York estaba muy interesado en averiguar a todos, a dónde estaban los edificios, en los varios municipios, cómo los condados tenían bases de datos sobre la huella de los edificios, pero había datos sobre la huella de los edificios en diferentes jurisdicciones, en diferentes municipios. Entonces el estado hizo un esfuerzo para combinar toda esa información y crear unos huellos de edificios de todo el estado entero. En este esfuerzo se usaron diferentes bases de datos, como les expliqué, los municipales, pero también usamos huellas de edificios de Microsoft y también usamos huellas extraídas con datos LiDAR, que se utilizó un método automatizado, pero también se combinó esa automatización con un proceso manual para confirmar la calidad del fondo de datos de los edificios. Entonces, una de las primeras partes fue la atribución de edificios de múltiples fuentes, porque todos estos fondos estaban en diferentes lugares, diferentes ciudades. La información de la infraestructura crítica o la ubicación en el estado de Nueva York se recopiló a partir de fuentes estatales y federales. También el modelo de datos se modificó para manejar servicios convicados en edificios individuales, como por ejemplo bomberos y policías en la misma estructura. Toda esta información se pudo combinar con otra información de edificios de universidad. También sacaron información de dónde estaban los hospitales, escuelas, todos estos edificios y lugares que son críticos para la función de la ciudad o de cualquier comunidad. También para encontrar dónde estaban todos los edificios se hizo un proceso de, similarmente, de múltiples fuentes. Primero que todo, se sacó el valor tasado del edificio, la clase de ocupación y el año de construcción de una base de datos de parcelas fiscales a nivel estatal. Afortunadamente, esta tenía muchas informaciones sobre los edificios y después esos parceles o la ubicación se fue al edificios que a veces se están juntos. Pero el proceso fue que queríamos demostrar el impacto de cada individuo o de cada hogar. Entonces, con estos edificios se dividieron, los edificios se dividieron basados en los parceles aquí en la derecha que ven azules y los edificios se ven en amarillo. Se ven que algunos edificios cruzan dos parcelas, entonces esos parcelas fueron usados para dividir los edificios en diferentes propiedades. El primer paso que ya les demostré fue cómo dividir la parcela por parcela los edificios. Y después de que esos edificios se dividen por parcela, se calcula la área porcentual al respecto de la huella total del edificio original. Entonces, en este esquema aquí en la derecha se puede ver que hay dos fondos de informaciones, la información de los parceles y los edificios. Con esta herramienta se dividen los edificios basados en los parceles y esos edificios basados en los parceles se calcula la área. La área después se calcula el porcentaje de la área del edificio contra el edificio original. Después se selecciona el edificio que sea pequeño al parcel o si hay otros edificios del mismo parcel que están en el mismo parcel, se combinan o se disuelven. Y tenemos las atribuciones de los edificios con los parceles al paso final. Entonces, en esas atribuciones de edificios, muchos de los parceles tienen polígonos o partes de edificios que se llaman apilados. Significa que son unidades verticales como condominios o edificios, apartamentos, donde cada inundación puede tener múltiples unidades con evaluaciones separadas. Porque hay algunos apartamentos en el primer piso, otras que están en el tercer piso y esas son afectadas de una manera diferente. Entonces, esos fueron el valor de la unidad de, el valor de la huella del edificio en el lote se fue sumada y se tuvieron que crear categorías en el uso mixto para algunos de los edificios. Como por ejemplo, edificios con espacio comercial en la primera planta y en residencias en los pisos superiores. Entonces, esos dos tipos de edificios suman a diferentes tipos de impactos. Si el edificio, por ejemplo, es un espacio comercial, usualmente cuando se inunda se puede decir que, bueno, las personas que están un poquito, no tanto riesgo porque nadie vive en esa primera planta. En muchos de estos fondos de datos, esa información sobre la primera planta no estuvo disponible. También, el atributo del año construido de las parcelas fiscales se utilizó para imputar la evaluación de la planta baja. Entonces, con códigos de construcción, específica una planta baja mínima. Y porque estos códigos cambian sobre el largo plazo, se añadió también la información del año de construcción. Para buscar esa evaluación mínima del código de construcción relevante en otro fondo de datos. Entonces, ya cuando toda esa información de los edificios se combina en una tabla. Las tablas después se adjuntan a los paquetes fiscales. Ok, I'm going to start this one over. Ya después de combinar la información de los parceles, también se combinó información crítica de la infraestructura crítica. Y los paquetes fiscales, como las huellas de edificio, esta información también se combinó con la información del uso del edificio, que les mencioné en la previa dispositiva. Y también esta información se adjuntó a la huella del edificio del sistema geoespacial. Con esta información y fondo de datos de información de elevación, se pudo asignar a cada edificio la profundidad de inundación. Y para cada edificio se le añadió, como mencioné, la inundación, la ocupación, la elevación del primer piso y otros valores que los añadimos en la previa dispositiva. Entonces, ya que recopilamos toda esta información en la huella del edificio, se puede hacer una evaluación detallada de los impactos de inundaciones. Aquí podemos ver estas curvas de porcentaje de daños y esta curva es basada en la profundidad de inundación. Como podemos ver aquí, estas tres líneas son diferentes clasificaciones de tipos de edificios. Podemos ver que al principio, una inundación muy baja, inmediatamente edificios residenciales son impactados altamente. Los edificios ya más gobernamentales nos impactan hasta ya una profundidad más alta de inundación. Pero aquí se puede ver cómo cada tipo de edificio se daña o el porcentaje de daños basado en esta evaluación. Y esos estimados de daños al nivel del edificio se le agregan a las unidades municipales que después se pueden usar como categorizar el daño de nivel del edificio que se aplica a cada edificio. Depende de esa clasificación, puede ser si el edificio basado en esta evaluación, el impacto puede ser leve, moderado, significativo o puede experimentar, experienciar un nivel destruido. Entonces, basada esa información de la evaluación que hicimos en la previa depositiva, estas estadísticas se pueden sumir al nivel municipal usando también información geoespacial o la información directamente del gobierno. Estos edificios se clasifican basada en las categorías de daño que se ocurren cada 100 o 500 años basados en los fondos de elevación. Y esos eventos, cuando decimos 100 años o 500 años, estamos refiriendo a un tipo de tormenta que tenga 1% de chance cuando decimos 100 años o un chance de 0.02% por año cuando decimos 500 años. Entonces, con esa información se puede hacer un análisis a nivel municipal, como por ejemplo, en la municipalidad de Fishkills, con una tormenta de 100 años, se estima, basado en el análisis que hicimos, que 93 edificios van a estar dañados por una tormenta de 100 años y los costos de esa tormenta se estiman a 3 millones de dólares en este ejemplo. Una tormenta ya más intensa con menos chance de ocurrir de 500 años puede tener 360 edificios dañados y un costo de 9 millones de dólares en este escenario. Entonces, con todo ese proceso, las huellas de edificios se pusieron disponibles con toda la información para poder descargar por municipio. Y también hicimos una aplicación de web que se puede visualizar los edificios en línea. Puedo demostrar la página de web donde se puede bajar todos los fondos de datos que desarrollamos. Aquí en esta página dividimos los fondos de datos entre cuatro clasificaciones o cuatro diferencias y también se previeron por área administrativa. Provedemos para cada área administrativa cuatro tipos. El primero son los edificios, las huellas de los edificios. Provedemos también dos capas de inundación. Y también el análisis de daños para, necesariamente combinando esa información y proveediendo información para cada edificio también. Como pueden ver, aquí están casi todas las áreas del estado de Nueva York y están disponibles al público. Aquí también pueden ver una aplicación que desarrolló Season con la ayuda de NASA, de SIDAC, que muestra cómo visualizar esa información así en el Internet. Aquí se dan cuatro casos para demostrarle al usuario cómo se pueden usar estas capas. Pero también se puede explorar todas las capas, el mapa está en vivo y es dinámico. El usuario puede sacar información localizada. Aquí se puede ver que tenemos diferentes capas, se pueden ver la información de inundación, pero también se puede ver información sobre el área administrativa. Y aquí en esta área administrativa se ha combinado todos los fondos de datos que se pudieron coleccionar para este análisis. También si vamos a ver una perspectiva más local, ya se empiezan a ver los edificios individuales que también tienen información sobre cada edificio. Aquí les muestra el tipo de edificio, dónde está la elevación en pies, la categoría de inundación en estos dos tipos de tormentas y otra información de dónde sacamos estos fondos de datos. Cada edificio tiene esto, también incluimos diferentes capas de tipos de inundaciones, como les mostré las inundaciones de 100 años, 500 años, pero también por se promover. Se puede demostrar otra capa que es ya más específica al río de Hudson. Si demostramos aquí, podemos ver que esas tienen ya más escenarios de inundación, casi bueno. Entonces, con esta información también se demuestra dónde está la ubicación de toda la infraestructura crítica, aeropuertos, hospitales, escuelas. Como por ejemplo, aquí podemos ver una planta de energía. Aquí también podemos ver sitios de, está ubicado, centros de policía, centros de ayuda, centros de salud. Como les dije, los escenarios de inundación. También se demuestra un índice de vulnerabilidad social que también impacta mucho al nivel de riesgo de cada comunidad. Entonces, como les dije, aquí hay cuatro ejemplos que se pueden ver cómo esas capas se combinan para hacer un análisis local. Como por ejemplo, aquí tenemos plantas de energía que están muy cerca al río. Ya, se puede ver que estas son. Estas son unas instalaciones de aguas residuales. Y enseguida de esta infraestructura, también hay una planta de energía. Entonces, imagina si esta área es muy importante porque en ese escenario la planta de energía y la instalación de aguas residuales están a riesgo de inundarse. Aquí podemos ver qué es el tipo de tormenta que puede causar ese tipo de inundación. Pero digamos que se puede ver si la inundación es más severa, menos severa. Aquí vemos que esto es proyectando un nivel del mar, añadiendole a 6 pulgadas. Y con esas 6 pulgadas añadidas de aumento del nivel del mar, se considera una tormenta de 100 años. Y este es el tipo de inundación que se puede ver en ese escenario. Pero digamos que en vez de 6 pulgadas, que tal vez se proyecta un aumento del nivel del mar de 12 pulgadas. Y vemos como un escenario de una tormenta de 500 años. En ese escenario se puede inundar mucho más. Lo que sí cambia es el nivel de inundación. Tal vez no entra mucho el agua en ese escenario, pero sí se inunda mucho más profundo. Podemos ver aquí que la inundación subió de entre 2 a 4 pies, allá a 4 a 7 pies en este escenario. En este escenario también podemos ver información de vulnerabilidad social. Podemos ver que esta área es una de las áreas más vulnerables socialmente. Y en ese escenario podemos ver el tipo de edificio en esta área. Digamos que estamos interesados en los edificios residenciales, que es este color. Podemos buscar acá y ver las áreas impactadas que son residenciales y que caen en este índice de vulnerabilidad más alto. Ya se puede ver que aquí también en esta área hay infraestructura crítica que también está a riesgo de inundarse debajo de este escenario. Como les dije, ese escenario es un escenario medio, como una tormenta de 100 años. Pero si consideramos una tormenta más fuerte, que como sabemos, las tormentas se van a incrementar de intensidad. Entonces podemos ver que en este escenario hay muchas más áreas residenciales y que son vulnerables socialmente, que van a estar impactadas por este escenario. Hola a todos, yo me llamo Felipe Díaz, soy investigador en visión artificial y aprendizaje automático aquí en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Y hoy en esta exposición yo hablaré sobre el proyecto USA Structures, en que muchos colegas aquí han trabajado a lo largo de los años. El esquema de esta exposición es sencillo, yo hablaré primeramente de los antecedentes y motivación de este trabajo, y después me centraré principalmente en el flujo de trabajo. Este flujo de trabajo puede dividirse en dos partes, de las imágenes a polígonos, y de los polígonos a estructuras con atribuciones. La fuerza impulsora detrás de USA Structures fue que en 2016 los Estados Unidos experimentaron 32 grandes desastres, seis de los cuales fueron declaraciones de emergencia que implicaron inundaciones. La preparación, respuesta y mitigación de emergencia se habían visto obstaculizadas, por la falta de datos precisos y actualizados sobre la ubicación exacta de los edificios. Entonces lo que hizo Orenel fue que propuso una solución, crear y mantener el primer inventario exhaustivo del país, de todas las estructuras de más de 450 pies cuadrados. Este trabajo empezó en 2017 y sigue en un curso. De ninguna manera es un trabajo de una persona solamente. En verdad, una amplia variedad de personas de múltiples disciplinas han utilizado su experiencia para hacer de este proyecto un éxito. USA Structures completó recientemente la fase 2 en el mes pasado, Entonces es un momento muy entusiasmante y mucha alegría para el proyecto. En la primera fase nos centramos en pasar de las imágenes a los polígonos. Y la fase 2 se centró principalmente en enriquecer el conjunto de dados y determinar realmente los tipos de estructuras que captamos a partir de las imágenes de satélite. Como pueden ver, el conjunto de dados abarca los 50 estados y la mayoría de los territorios de los Estados Unidos con un total de más de 125 millones de registros. Los datos están disponibles en el FIMAS, desastre, y de desastre platform, que todos pueden encontrar en esta URL a la derecha acá. Esta dispositiva acá describe el flujo de trabajo generalizado que tiene tres secciones principales. Voy a hablar de la primera que es el procesamiento de las imágenes. Cuando identificamos un área de interés, vamos a rastrear el catálogo de dados de Maxer para identificar las imágenes más recientes con la menor cantidad de nubes y el mejor ángulo de visión o captura para cubrir toda el área de interés. Aquí tenemos un ejemplo de un área de interés de Texas donde revisamos el catálogo y descargamos 4862 imágenes, lo que equivale a unos 3.7 terabytes de dados. Una vez completado el mosaico, mejoramos la nitidez de los dados haciendo lo que llamamos punch sharpening y aumentamos así la resolución a como medio metro. Y normalmente esto significa aumentar significativamente también el volumen de datos. En este ejemplo acá, el volumen de datos saltó de 3.7 a unos 44 terabytes de datos. Una vez que todas las imágenes de un área de interés han sido puncharpen, se seleccionan las teselas o chips de entrenamiento para la red neuronal que utilizamos para encontrar los edificios en las imágenes. Estas teselas o chips son muestras de imágenes de 500 por 500 píxeles. Los analistas digitalizan o etiquetan manualmente todos los edificios de cada una de estas imágenes, de estos chips. Aquí lo que tenemos en la parte inferior de esta diapositiva es un ejemplo de cuatro chips de imágenes diferentes en los que los analistas han digitalizado los edificios manualmente etiquetado. Entonces aquí se pueden ver los contornos de los edificios en azul. El conjunto total de muestras que hemos creado es de cerca de 60.000 muestras de entrenamiento, las cuales tenemos más de 25.000 muestras positivas, es decir, muestras positivas que son las muestras en que un chip de imágenes contiene un edificio más, pero también incluimos muchas muestras de entrenamiento negativas, las cuales son chips de imágenes que no incluyen ningún edificio. Por ejemplo, si tiene solo un lago o un campo agrícola. Estas imágenes se introducen en una red neuronal para entrenar un modelo de aprendizaje automático capaz de identificar edificios de imágenes de satélite. Una vez que tenemos el modelo correctamente entrenado, analizamos todo el mosaico de imágenes que hemos descargado inicialmente y comenzamos a extraer todas las estructuras, los edificios de esas imágenes. Tomamos los resultados del modelo y los vectorizamos, tal que terminamos así con una cantidad significativa de polígonos que entonces necesitan pasar por la parte del flujo de trabajo y es lo que llamamos el flujo de trabajo de post-processamiento, post-processing, o sea, ir de un polígono a una estructura que tiene una rica atribución. Aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados de nuestra red neuronal convolucional, el Convolutional Neural Network. Lo que vemos aquí son las imágenes de satélite y los resultados superpuestos en púrpura. Entonces, todo lo que se ve en púrpura son edificios detectados por ese modelo de red neuronal y como puede ver, mostramos ejemplos de resultados por todo el país, desde la costa este hasta la costa oeste. Colorado, por ejemplo, tiene un terreno montañoso y puede ser muy difícil para el proceso de extracción de edificios por eso. Pero aquí demostramos nuestra capacidad para obtener excelentes resultados incluso en estos terrenos difíciles como Colorado. Entonces, una vez que tenemos todos estos polígonos, estas geometrías extraídas de las imágenes, necesitamos una forma de validar de más estos resultados. Claro que estamos hablando de cientos, de millones de geometrías, no hay forma de que podamos tener simplemente ojos de todos los analistas para análisis de cada estructura. Es para eso que tenemos el modelo de verificación y validación, o lo que llamamos el BVM, que es un modelo de garantía de calidad y de control de calidad, QAQC, diseñado para evaluar las detecciones de estructuras en sus representaciones vectorizadas. En este caso, un falso positivo se produce cuando la red neuronal convocional genera un polígono que en realidad no es un edificio. Y para aquellos de ustedes que tienen más conocimientos en ciencia de datos, lo que estamos utilizando acá es un conjunto de clasificación binaria y con el algoritmo de Gradient Boosted Decision Tree. Aquí lo que tenemos son algunos de los resultados del BVM. En esta diapositiva, estamos viendo la salida de dos modelos combinados. Estamos recibiendo la geometría de la red neuronal que encontramos los edificios y estamos también recibiendo la simbología o el color del BVM. El BVM genera esta probabilidad de verdadero positivo que va de 0 a 100 o 0 a 1 en estas imágenes y cuanto más nos acerquemos a 1, más seguros estaríamos que el polígono representa realmente una estructura. En el otro extremo, cuanto más nos acerquemos a 0, más seguros estaríamos que un polígono es un falso positivo y entonces debe ser eliminado de la salida. Todo lo que se ve en rojo o amarillo se eliminará automáticamente de la salida. Esos bajos valores. Todo lo que se ve en cien o azul ha sido verificado y validado y se considera un verdadero positivo. Así que como se puede ver a la izquierda en Campfield, Missouri, tuvimos algunos campos agrícolas que generaron una cantidad significativa de falsos positivos, pero todos ellos han sido capturados por el BVM. Y en el centro, por ejemplo, tenemos St. Peter's, Missouri, que es un buen ejemplo de que ambos modelos están de acuerdo. Se puede ver que la red neuronal está produciendo una cantidad de buenas geometrías que cabría esperar y a continuación, la BVM va y señala que todas estas geometrías son verdaderos positivos. Después de ejecutar BVM, también tenemos analistas que revisan algunas muestras manualmente. Entonces, siempre intentamos tener también este componente Human in the Loop. Una vez que hemos verificado todos los polígonos de la salida e eliminado tantos falsos positivos como hemos podido identificar automáticamente y después con la Human in the Loop, pasamos al siguiente paso, que es la regularización. La regularización es el proceso de eliminación de los vértices no incidentes de la geometría. La eliminación de los vértices no incidentes de la geometría puede reducir en gran cantidad, en gran medida, el tamaño del almacenamiento del conjunto de dados, pues así estamos eliminando miles de millones de vértices. Y también puede mejorar la velocidad de renderización del software GIS, haciéndole mucho más cómodo de usar. Y por último, una otra ventaja, es que es algo que para nosotros no nos ocurriera inicialmente, sino es que escuchamos, recibimos comentarios de nuestros patrocinadores y analistas que dijeron que la regularización convierte las detecciones en formas más familiares. Entonces, los analistas pasan a confiar más en los dados, porque los edificios se ven como edificios. La regularización todavía tiene algunos inconvenientes. El proceso es costoso desde el punto de vista informático y también puede dificultar la detección de problemas. Por ejemplo, si miremos acá en este ejemplo en púrpura, vemos que la regularización puede crear polígonos que se ven superpuestos y eso es un problema para análisis. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y por último, es otro paso más, otro algoritmo más, entre salir de las imágenes brutas y llegar en este resultado final del conjunto de dados. Después de la regularización, empezamos a pasar las geometrías por nuestro flujo de trabajo de clasificación, de uso, de ocupación. Normalmente, cuando se genera un conjunto de dados relacionados con edificios, la primera pregunta que se plantea es ¿qué tipo de edificios son? ¿Qué puede hacer con esta información? Entonces, este flujo de trabajo intenta responder a esta pregunta para cada estructura de los Estados Unidos. Lo hacemos en tres pasos principales. En primer lugar, extraemos más de 60 capas de dados o data layers de HIFOD, que es Homeland Infrastructure Foundation Level Data. Y estos son dados de acceso abierto que pueden encontrar fácilmente en Google, o se lo quieren. Y entonces, unimos espacialmente, hacemos la operación que llamamos Special Join, estas estructuras, estas capas de dados, y tenemos así capas de dados agregadas por tema en el dominio de ocupación de las estructuras de Estados Unidos. A continuación, ese dominio de ocupación se asignará a la estructura basándose en el tema de los datos de HIFOD, que se intersectan con ella. Y entonces, después, cualquier geometría restante que no haya sido etiquetada en el paso uno, con estos dados de HIFOD, será entonces unida espacialmente a los datos de unidades de vivienda que tenemos al censo, vivienda del censo, y a los datos de parcelas de Lightbox, que es un software. Y así, es un proceso similar de agregación que combinamos el tipo de uso de estas diferentes orígenes a las estructuras. Con estos Spatial Joints. Al final, si todavía tenemos detección sin etiquetar, utilizamos morfologías de edificios para modelar una posible clasificación de uso para cualquier estructura que no se cruce con los conjuntos de dados descritos. Y entonces, he mencionado la morfología de los edificios. Y cuando estamos hablando de la morfología, es una serie de medidas complejas que describen un edificio y su relación con otros edificios. Para eso, mi colega Taylor, que ha desarrollado una herramienta llamada Gauntlet, que genera más de 65 medidas geométricas diferentes. Las medidas de ingeniería, por ejemplo, son medidas complejas que se derivan de la geometría, como la complejidad, la rugosidad y la compacidad. Tenemos también numerosas características contextuales que se calculan a partir del análisis de patrones de puntos espaciales y las relaciones de escala. Por ejemplo, el número de estructuras que tienen en la vecindad de un edificio o diferentes patrones de distribución de los edificios en el espacio. Una vez generadas todas las características Gauntlet para cada estructura, utilizamos estas morfologías para entrenar un modelo de clasificación binaria del uso de los edificios. Este modelo REST-Type genera un resultado de residencial o no residencial para todas las estructuras y para eso utiliza las morfologías generadas por Gauntlet, con el objetivo de llenar este vacío de dados para las estructuras que aún no tenían atribuciones. Como se puede ver, el modelo produce una probabilidad de 0 a 100. De una manera muy similar a la BVM, cuanto más baja sea la escala, más probable es que la estructura no sea residencial, lo que se representa acá en rojo. Una dirección que tiene una mayor probabilidad residencial se muestra en azul y es más probable que sea una estructura residencial. Como se puede ver, los resultados de REST-Type corresponden con lo que pensamos cuando guardamos en imágenes y en general vemos que las estructuras más grandes y aisladas tienen una menor probabilidad residencial, mientras que las estructuras más pequeñas y más densamente agrupadas tienen mayores probabilidades. Entonces, una vez que juntamos todos estos modelos, esos son algunos de los resultados finales de las estructuras de los Estados Unidos si guardamos este ejemplo a Miami-Dade, Florida, por ejemplo. Se puede ver que cada geometría ha sido simbolizada por su clasificación de ocupación. Las geometrías de color azul más oscuro son estructuras residenciales. Se puede ver también algunas geometrías de color púrpura y representan estructuras comerciales. Y si miras en el centro a la derecha de la pantalla se puede ver una llamada, una box, donde estamos señalando a una de las estructuras educativas de color naranja. Allí proporcionamos información sobre la dirección y detallamos aún más su clasificación de ocupación desde centros educativos hasta escuelas de preescolar a 12 años. Y proporcionamos así una clasificación de ocupación primaria que tiene una mayor fidelidad, más detalles que el dominio de clasificación de ocupación. Muchas gracias a todos por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros directamente con Taylor o con mi Felipe, que hizo esa traducción. Y es eso. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablar de un segundo estudio de caso para asignación de atributos a las huellas con edificios o en realidad grandes áreas. En este caso, no una huella individual, pero en este mostreo de Google Street View o Google Maps para caracterizar vulnerabilidad. Así que para las zonas sin inventarios detallados de infraestructura, ¿cómo podemos estimar la vulnerabilidad de las muestras? ¿Cómo podemos mirar las diferentes regiones y algunos detalles sobre las regiones que nos dan? ¿Y cómo podemos caracterizar esta región también? Por lo tanto, mediante el uso de amplias categorías de clasificación de teledetección, hemos visto eso, que se enfoque la clasificación de imágenes donde se toman datos de satélite de resolución moderada, como Landsat, y se usa información para clasificar las zonas en el núcleo urbano o zonas industriales, zonas residenciales. Así que tienes polígonos que muestran la extensión de edificios de las áreas y tenemos esos polígonos que muestran diferentes áreas, diferentes categorías. Lo que podemos hacer es dibujar lugares, o perdón, dibujar una muestra aleatoria de lugares dentro de esas categorías y luego mirar la cobertura de Street View para evaluar la vulnerabilidad. En este caso, estudio, vamos a ver, hicimos este tipo, les voy a mostrar algo que hicimos en el estudio para Quito y Ecuador. Así que al final de la formación, esperamos que puedas entender las técnicas que utilizamos para generar una muestra geográfica aleatoria y saber cómo construir una encuesta de datos componentes por ti mismo si quieres. Así que estamos haciendo una estimación basada en la área de las vulnerabilidades de los edificios que son revelantes para la planificación de desastres. Entonces hoy me voy a centrar en las inundaciones, pero si haces usado para terremotos también o ejercicios de dónde encontrar o dónde se necesitan más datos. Entonces, como por ejemplo, puedes ver una área urbana y hacer una muestra aleatoria, indecisa de algunas áreas que son a veces heterógenas, heterógenas, y no necesitan muestras adicionales. Pero si se necesitan muestras adicionales, estas áreas son más, hay otras áreas que son más homógenas y no necesitan muestras. Pero hay áreas que sí varían mucho y necesitan muestras. Entonces, por esto, las muestras para estimar la prevalencia de las diferentes vulnerabilidades, como el tipo de edificio o la elevación media de la planta baja para las inundaciones y las diferentes categorías del uso de suelo. Así que, este análisis es una especie de diseño que de la encuesta donde se selecciona la área geográfica, se selecciona sus sitios de muestreo y se generan puntos que se llaman al azar. Entonces, ya cuando tenemos esos puntos, se establece un TURC mecánico y que vamos a hablar sobre precisamente qué es un poco y luego hacer un análisis de recopilación de datos. Entonces, la clave para el diseño de encuesta hacer una encuesta geográfica, pero esencialmente tienes que decir qué categorías de información quieres recoger y qué opciones tienes disponibles. Aquí en la tabla derecha están unos variables que recogimos para el estudio del caso en Quito. Y esas informaciones, esos fondos, las estandarizamos a través de un libro de códigos para que se conviertan en opciones estándar para todos los analistas que analizan estos datos. El libro de códigos incluye estas categorías, sus nombres, pero también fotografías del aspecto de cada una. Así, la gente puede tener una referencia que consultar y luego podemos desarrollar las plantas, el guión de tareas de las variables de la encuesta. Así que, con esas variables definidas, esencialmente se puede configurar un formulario de web para que la gente pueda llenarlo para los sitios individuales y evaluar rápidamente las categorías de vulnerabilidad a través de una área urbana o incluso áreas más grandes si se desea. Entonces, en este análisis, lo primero que hicimos fue tratar de encontrar la calidad de información que se puede sacar basado en este tipo de análisis usando Google Street View y usando fotos de Google Maps. Entonces, lo primero que se hace es crear puntos aleatorios dentro de la área urbana o dentro de la área de interés. Con estos puntos se localizan edificios cerca o si no puntos de caída si no hay edificios presentes. Y cuando se sacan estas fotos de Google Street View se tienen que asegurar que los edificios estén incluidos ahí. Entonces, esto es un proceso que se tiene que formular basado en estas fotos que se bajan de la web. Y de la manera que se puede hacer esto es que se configura un Mechanical Turk. Esto es un sistema basado en tareas para trabajos repetitivos en este caso como revisar imágenes y crear datos basados en esas imágenes. Entonces, uno de los primeros pasos ya que les comenté fue empezar con los puntos sacar las imágenes ópticas de teledetección para cada punto que se puede ver aquí en la arriba en la derecha. También no apenas este punto de vista de satélite no nos da mucha información de la altura del edificio o de la superficie lateral del edificio. entonces con Google Street View también se sacó la foto del edificio de un punto de vista del lado y con esos dos puntos de información pues esas dos vistas se formuló el Mechanical Turk que se puede instalar en una máquina local en su computadora o también una alternativa es que se puede usar un servicio como Amazon que es un servicio pagado y con ese Mechanical Turk se ejecuta el módulo con un como con un proceso de tareas de planilla que se puede ver aquí en la en la derecha abajo entonces el usuario cuando empieza se le muestra las dos fotos y se rellena la se rellena la información basado en la información que se saca de estos puntos y basado en esa información que se saca de las fotos ya se se puede ver que hay información sobre la condición del edificio el tipo de techo que tiene qué tipo de calle y todas esas informaciones nos nos va a formular el base de fondos para poder hacer el análisis de vulnerabilidad y ya cuando este sistema se construya es muy fácil reproducir este proceso e incluir más personas en el proceso que puede que se revisen miles o cientos de edificios mucho más rápido usando este sistema de mechanical truck ya cuando se hace el mechanical truck se recolecta esos datos para cada ubicación o cada edificio que escogimos en este podemos ver aquí la área de interés que escogimos estos puntos aleatorios y ya en esta cuando se colectan estos datos se evalúan la calidad de datos porque la información fue coleccionada por una persona y esta información pues se analiza para ver la calidad de cada variable y para revisar la coherencia entre los analistas de las imágenes aquí ya también se puede visualizar los resultados para ponerlo en contexto entonces aquí se pueden ver el número de alcantarillas aquí en las alcantarillas los sitios con alcantarillas son más como más no son oscuros sino que son más claros los puntos acá más claros tienen más alcantarillas y en estas áreas se puede ver que la razón por qué hay alcantarillas ahí es porque son áreas que están tienen una urbanización más densa entonces la información de que recibimos del Mechanical Turk en esta visualización se puede poner en contexto como se está desarrollando la ciudad y aquí podemos también analizar como les dije la calidad de la colección de datos usando el Mechanical Turk estos cada variable se se analizó para ver la diferencia o la coherencia entre los analistas y aquí en la derecha estamos demostrando variables de vulnerabilidad de inundaciones para cientos de edificios que fueron analizados y que se pueden recopilar en solo unas cuantas de horas cuando se usa este sistema de Turk pero como les mencioné debe medirse la incertidumbre de las salidas o de la colección recolección de esos datos en ese sistema Mechanical Turk ¿Por qué? Porque es muy fácil que diferentes analistas interpreten las instrucciones de manera diferente entonces para mitigar ese problema se recomienda que a los analistas se les provea ejemplos para que ellos puedan ver o para que puedan tener un tipo de de información que les diga cuál es la respuesta correcta o cuáles son los ejemplos que está buscando el análisis y lo que pasa que podemos ver en esta tabla aquí en la derecha es que los resultados no siempre son consistentes entre los analistas si vimos que aquí en la derecha los analistas tuvieron resultados consistentes del casi 94% muchos de los datos que se coleccionaron como el tipo de techo el tipo de calle el uso de tierra el estado de ocupación y la topografía de calle si tienen esta consistencia alta cada 80% o más alta pero hay otras cosas que tuvieron no estuvieron tan consistentes entre los analistas como la altura del umbral que esto es un punto de dato muy importante cuando estamos tratando de analizar vulnerabilidad de inundaciones también el estado de edificio basado en estas fotos no tuvo mucha consistencia entonces esa es otra otro problema que es de interpretación especialmente en el estado de edificio porque tal vez la resolución de la foto no nos da mucha información o como les mencioné analistas una persona puede pensar que el estado de un edificio es tal vez medio y otra persona puede pensar otra cosa diferente entonces es importante tener en cuenta estas incertidumbres porque dándonos cuenta de esa incertidumbre informa al usuario de la información que está viendo porque si estamos haciendo análisis de inundación como les mostré hay hay porcentaje alto que el análisis no puede estar 100% correcto o no 100% pero que es la incertidumbre en este caso es un poquito muy alta entonces tengan en cuenta siempre cuando haciendo mechanical Turk que estableciendo un tipo de reglas o clasificaciones o ejemplos para sus analistas les ayuda a que esta consistencia de clasificación sea más alta y Gracias.